Saludar a Luz Gianinietti del Movimiento Ciudadano porque hay una convocatoria para este domingo aquí entre Reconquista y Avellaneda, un movimiento ciudadano que está justamente, como la palabra lo dice, en movimiento y hay algunas acciones. Acciones que vamos a ver de por qué justamente este próximo domingo se realiza esta movilización. Luz, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Creo que la primera pregunta que cabe, ¿qué es justamente? ¿Cómo nace el Movimiento Ciudadano? ¿Quiénes lo componen? Bueno, el Movimiento Ciudadano nació hace pocas semanas de un grupo de jóvenes de Avellaneda y de Reconquista. Actualmente el grupo, los estamos conformando 12 chicos de entre 20 y 30 años, que bueno, que creíamos que podíamos hacer algo, que las cosas no están funcionando y bueno, queremos hacernos escuchar. Así que nace a partir de ahí. Nosotros tenemos tres principios fundamentales, que es que no tenemos partido político, o sea, no tenemos partidismo. O sea, no es un partido político. No es un partido político. El respeto por la Constitución y hacer manifestaciones pacíficas. Esos son los tres pilares fundamentales y bueno, en base a eso nos unimos. El otro día se juntaron, digo, el otro día fue el movimiento que se hizo aquí en la cabecera sur del puente. Sí, sí, sí. Fue la primera marcha que hicimos, que bueno, que surgió rápido, que bueno, hubo algunas cuestiones, pero que bueno, las fuimos corrigiendo. Una de esas cosas a corrigir, ¿qué puede ser, por ejemplo, haber llegado hasta la casa del intendente? Claro, sí, exactamente. Pero bueno, fue un acto de inexperiencia y de impulsividad también. Pero bueno, esas cosas uno las va corrigiendo, estamos más organizados y bueno. Bueno, y en este caso, el domingo, ¿por qué? Bueno, el domingo 9 de mayo a las 5 nos manifestamos en el puente Avellaneda Reconquista del lado norte, es decir, del lado de Avellaneda. El reclamo es provincial, es decir, hacia el gobierno de la provincia, por las últimas restricciones que se están imponiendo. A ver, el gobierno provincial lo que está haciendo es unificar toda la provincia imponiendo estas restricciones sin tener en cuenta la situación epidemiológica de cada departamento. Entonces, nuestro reclamo es que se le pueda dar cierta autonomía a cada departamento de elegir, de poder moverse, digamos, dentro de las restricciones posibles. Pero, que bueno, en base a la situación epidemiológica, digamos, de cada departamento. Teniendo en cuenta que acá, por ejemplo, los casos no son tantos en comparación con el sur de la provincia. De hecho, los intendentes de Reconquista de Avellaneda han enviado una carta al gobernador también. Sí, así es. Sí, sí, enviaron una carta al gobernador. Y bueno, nosotros, en realidad, con esta acción es poder reforzar ese pedido. ¿Hay algunos rubros en particular que se van a sumar a esto? Digo, ¿algunos que son afectados por estas restricciones? Bueno, la invitación está hecha a los bares, a muchos kioscos, almacenes. La invitación, en realidad, está hecha a todas. La idea es que ellos se puedan sumar, que por ahí son los más afectados. De hecho, hay muchos que ya sabemos que se van a sumar. Pero bueno, la idea también es poder ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Dice cacerolazo. Así es. O sea, ¿que van a llevar cacerolas? La invitación está hecha así, es la concentración y la idea de llevar, bueno, banderas de Argentina, cacerolas, para ser ruido. Luz, cuando, si tenés enfrente al gobernador, seguramente te dice, pero, ¿conocés la situación de Rafaela? ¿Conocés que ya está San Justo complicado? ¿Qué es lo que por allí me están pidiendo no es tan fácil? Y digo, estoy haciendo abogado del diablo, pero partir a la provincia cuando prácticamente el 80% de la provincia está complicado y se va a ir corriendo. ¿Ahí qué dicen ustedes? Sí, nosotros entendemos eso. Tenemos cierto respeto por la salud y por todo. Pero lo que sí entendemos es que hay medidas, hay restricciones que se tomaron que carecen de lógica. Es decir, por ejemplo, las restricciones de, o sea, la prohibición de circular en un vehículo privado después de las 8 de la noche. No tiene sentido. No vemos que pueda proteger la salud o la situación, digamos. Hay cosas que son entendibles, pero bueno, nosotros, por ejemplo, ese ejemplo en particular, es decir, el de la prohibición vehicular, no nos parece que sea algo razonable. Por ejemplo, es ese caso puntual. Ese caso puntual. Sí, o sea, este tipo de restricciones, por ahí lo único que hace es seguir castigando a los sectores más afectados. Es decir, a los gastronómicos, bares, por ahí kioscos que abren 24 horas. Bueno, ahora eso está complicado, pero creemos que sigue castigando a ciertos sectores de la actividad económica. ¿Qué opinan los jóvenes como ustedes? Digo, me dijiste que son varios jóvenes los que están en el movimiento. Acá solamente podemos traer uno por protocolo, si no hubiéramos traído más, para conocer un poco la opinión de muchos. Pero digo, ¿qué dicen ustedes con respecto a esto de lo que nos está pasando? Más allá de esto puntual que están reclamando. A ver, nosotros entendemos que es una situación que es sin precedentes, que es difícil de manejar. Pero por ahí también entendemos que se puede generar un equilibrio entre la salud y la economía. Y que eso no nos tiene que haber perjudicado o arrebatar tantos derechos como el derecho a la circulación. O es posible que la gente pueda seguir trabajando, cuidando la salud, cumpliendo con los protocolos y demás. ¿Qué opinás de las fiestas clandestinas? A mí me parece que las fiestas clandestinas se hicieron por un mal regulamiento de, por ejemplo, los bares. O sea, antes de la pandemia la gente iba a los bares, se quedaba a 4 o 5 de la mañana y seguramente se iba a sus casas. Ahora, a ver, hay que entender que los jóvenes por ahí queremos salir, queremos hacer algo. Es una cuestión también de distracción y bueno, es entendible que se hayan hecho. O sea, pero bueno, no se justifica ante toda esta situación. Con respecto a lo del domingo, entonces, vuelven a ratificar el término pacífico como en la primera ocasión. Así es. La idea es, bueno, invitar a todos, siempre desde el respeto, siempre una manifestación pacífica y bueno. Ahí dice, no va a haber corte de ruta. No, en realidad se van a ocupar los carriles, los dos carriles del lado derecho, es decir, del derecho viniendo de Avellaneda Reconquista, pero no se va a cortar totalmente la ruta. Del lado oeste. Exactamente. Bien. El carril del lado oeste se va a ocupar y seguramente entonces sí puede haber demoras. Puede haber demoras, pero la idea no es cortar la ruta. ¿Hay profesionales del derecho? Digo, pregunto, porque hablaron de la Constitución. Para conocer lo que dice la Constitución no hace falta ser abogado, pero de hecho en distintos rincones del país hay presentaciones ya contra el Gobierno Nacional por alguna de las restricciones, diciendo que es inconstitucional. ¿Han analizado esto entre ustedes? Sí, sí, o sea, nosotros dentro del grupo tenemos estudiantes de derecho, pero al margen de eso buscamos asesoramiento. Tenemos dos o tres abogados que nos están ayudando en eso. De todas maneras, la interpretación de la Constitución también está hoy en el tapete a nivel nacional y cada uno la interpreta a su manera también, ¿no? Pero bueno, bien vale el reclamo, bien vale, digo, estamos en democracia, esto es así, ¿no? El cacerolazo y movilización que ustedes pretenden como jóvenes, digo, no solamente para los jóvenes es esto. No, 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 exactamente no. A ver, muchos, por ahí lo que se piensa es que, bueno, nosotros estamos reclamando para ir a los bares y la realidad no es así, es poder circular o poder también reactivar un poco la economía. O sea, los bares quizás son los más afectados, pero en realidad hay toda una cadena detrás, gente que depende de ellos, familias. Así que, bueno. Hoy nace, decías vos, como un movimiento que no tiene la injerencia de militantes de partidos políticos. Hoy es así, digamos, ¿tienen la idea en el futuro de meterse en política o...? Quizás individualmente cada uno pueda tener ideas de meterse en política, incluso dentro del grupo, también hay muchas ideologías, pero bueno, lo que a nosotros hoy particularmente nos une es eso, es reclamar ciertos derechos y, bueno, y los tres principios básicos. Después puede ser que sí, puede ser que no, eso no es así. Bueno, pregunto porque el error que cometieron por inexperiencia, como vos bien decías, se habrán dado cuenta que les corrió la foto, la buena foto que era frente al puente, una movilización pacífica y masiva que se había armado en pocos días, como vos decías, y después muchas preguntas que la gente se hacía, ¿por qué a la casa del intendente de una ciudad, al del otro no, si las restricciones las pone el gobernador? O sea, ¿se les arruinó, digamos, con ese impulso que han tenido? Pero, ¿entendés a la gente y los argumentos? Porque salieron muchas instituciones después respaldando o, digamos, repudiando esa ida a la casa del intendente, ¿no? Sí, sí, como ya lo mencioné, fue un acto de inexperiencia, que bueno, por suerte ya está resuelto. También hay que entender a la gente, no lo justifico, hay mucha gente cansada, mucha gente que está molesta y que quiere manifestarse de alguna forma. De todos modos, bueno, no se justifica, pero bueno, ya es un problema resuelto. Cinco de la tarde, entonces, el domingo. Cinco de la tarde es el domingo. Luz, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Buscamos de inmediato la pausa y ya venimos con mucho más A Manecer Televisión aquí en La Noche.